Pues ni modo, vamos a tener que continuar con la partida del video anterior, porque... Ay, iba bien, pero me morí así, automáticamente me morí. Ahí viene uno. Ah, no. No, no vino, menos mal. Me morí así automáticamente y ni siquiera pude sobrevivir. Pero al menos pude matar al que me había dado la lava. Pero son unos malditos necios. A ver, cuando este haga puente, voy a tirarlo. Bueno, digo, si es que no vienen a mí. Si es que no vienen hacia mí. Ay, no, ya viene hacia mí este. Uy, hasta creces. Mira. Oh, oh. ¡Fuera! No. Sabía que iba a venir hacia mí. ¡Ah! Se murió. Y lo pude tocar. Ahí viene. No, ahí viene este encima. Me está distrayendo. ¿Qué? Y otra vez me volvieron a sacar. No sé por qué. Pero ya está... Esto ya se está comportando muy mal. No me deja ni... Me saca a plena partida. No entiendo por qué. Bueno, ya que vamos... Si me sacó, pues me sacó ya. Vamos a ver si con esto funciona. No sé si viene hacia mí, pero... A ver, ya por las dudas voy a ir hacia su isla. ¡Ay! Se mató. ¡Oh, qué! ¡Ay! No voy a llegar. ¡Ah! A ver si llegué. Menos mal pude llegar. Pero no me deja pegarle. Se está subiendo. No sé qué pasa con esto. Lo tenía que haber empujado para acá. Pero no pude. Largo. No sé qué pasó. ¡Ay! Se mató. ¡Ah! Me dieron aquí la MDS. ¿Tú qué quieres? ¡Ay! No, me va a matar. No. ¡Ah! ¡No! Me sacó volando en el aire. Me mató en el aire, más bien. No entiendo qué es lo que pasa con mi internet. Está muy mal. ¿Será porque estoy en otro lado donde... Donde estoy lejos del internet o algo así? Pero se me aleja mucho. Ya estoy seguro que ya aquí... Ya no... Ya no me va a pasar. Y ojalá... Ya sería un milagro que ya no me pase. Pero... Como no hay milagros... Pues me va a seguir pasando. Este que no tiene armadura. Ay, prefirió... Prefirió matarse solo. ¡Ay, ay, ay! Ya me... No, ya me vio. ¿Ahora cómo lo hago para ir? ¡Ay! Pensé que me iban a matar. ¿Cómo él hizo para llegar? Se puso block... Ah, no sé. Llegó de una forma... Rara. No. No. Mis manzanas. Se mató. Sí, se mató. Lo maté. Sí, se mató. A ver. Ay... ¿Cómo lo hago para llegar? Ah, ya era por aquí. Sí quería ir por ahí, pero... A ver, rápido. Necesito esto. Pura basura recogí. A ver, más o menos por este lado. Ojalá que ya no me pase la dele. A ver, esto me sirve más. Y sí, por la pechera y... Esto. ¡Ay! Ahí viene uno para acá. No sabe ni para dónde irse. Bueno, pero no te preocupes. Ya ahorita te mato yo. Sí lo maté. Estoy seguro que ya se quedaron así por el... ¿Dónde se fue? Espérate, había uno por aquí, ¿verdad? Ay, no me digas que se me fue. No crees que no te vi. Sí, sí, sí. Te escuché. Ay, ay, ay. Cuidado. Ay, ojo. Oye, ¿cómo pasó? Así de rápido. Uno por aquí. Ah, ¿qué? Me dieron... Ay, ay, ay. Creo que... Ay, creo que se mató. Sí, no pudo llegar. Bueno, ya de aquí puedo estar más tranquilo ya que no hay nadie. Ya solo con que no me... Maten, ya estoy bien. Aunque ese que no voy a poder. Ay. ¿Qué te pasa? No, encima tienen la misma espada que yo. No, me va a matar. Sí, me maté. ¡Oh, lo maté! No sabía que lo iba a poder matar. Pero ya por lo menos lo puede matar afortunadamente. Ya, por fin. Oh, y este mapa. ¡Oh, este mapa! ¡Uh! Estos mapas nunca las había visto. Bueno... No, ya me morí otra vez. No. ¿O cada que camino pasa ese ruido? No. Ah. No me digas que fue a mí. ¿A quién fue? ¿Qué? No. Estoy seguro de que venía... Estaba seguro de que venía para acá. ¿Sí podía llegar? Uy, sí llegué. Sirvió de que no me gastara los bloques. Me sirvió como de elección. ¡Ey! Ah. Pensé que me... Pensé que me había comido las dos manzanas. ¿Por qué te tapas así? Bueno... No te preocupes. Voy a ir yo hacia ti. Ojalá que no me vea. Rápido. ¿Dónde se... No. Encima tiene... No. ¡Ay! No. Alguien le sopló yo creo. Creo que alguien le sopló. Porque me vio luego luego. Estoy seguro que le soplaron. Aquí hay otra manzana. Solo hay. Solo es una. Pero me basta con eso. No quiero poder tirarlo. ¡Ah! Adiós. No, ni se dio cuenta. Adiós, Felipe. No me digas que lo mataste. Era mi kill. ¿Sabías? ¿O no lo sabías? Mierda. ¡No! ¡Ay! Me caí. Este mapa como que está un poco complicado. Malditos huevos. No. No le dan. ¡Ay! Estúpido. Se puso solo el... La telaraña. Solo un golpe más y ya me va. ¡Ah! ¡Ay! Pero... Es un tramp... ¿What? Algo amorti... No. Creo que sí fueron las manzanas. Algo amortiguó mi caída. Pero... No sé qué fue. ¡Ya! Tramposo. Largo de ahí. A ver. Seguro está revisando que... ¡Ah! Se desconectó el... Maldito... Desgraciado se desconectó. Bueno, ya. Aquí hay manzanas que también quiero. No tiene nada más. Se desconectó del servidor. ¡Ay! Hace mucho ruido este mapa. ¿Y ahora cómo lo hago para bajar? ¿Cómo lo hago para bajar? ¡Ay! Bueno, tres corazones no es nada. No. ¿Cómo hago para... Para dar... Se mató el solituno? ¡Fuera! No, la amortiguó la caída. ¿Qué carajo? ¿Qué es eso? ¿Qué eras? ¡Ah! ¿Por qué no lo mataste? ¡Fuera! Creo que mi espada era de... No sé. ¡No! Ahora va por mí. ¿Pero por qué? ¡Yo no te hice nada! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ay! Me va a matar. ¡No! Este me va a matar. ¡No! Con razón el mapa hacía mucho ruido. Porque venía este, ¿ya? Ya se fue para allá. Alguien me dio. ¡Ay, no! Tienes que ir hacia él o... Tienes que matar. Ya... ¡Oh! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ahí! ¿Qué? ¡Qué monstruo tan más raro! ¡Oye! Te lo voy a mandar, ¿eh? ¡Uy! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Gané! ¡Gané! ¡Eh! ¡Pude ganar! ¡Sí! Y me sigue pegando, miren. Me sigue pegando. Bueno, no me importa porque pude ganar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!